Yo soy, yo soy el vampirito Yo soy, yo soy el vampirito que le gusta el vacilón Y a la que le pongo el ojo ya no tiene salvación Mi tío es Frankenstein, mi abuelo es Satanás Yo soy el vampirito y mi padre es Drácula La fiesta de Halloween, a chupar sangre fui yo Fueron tantas las copitas que fea cruda me dio Yo soy, yo soy el vampirito que le gusta el vacilón Y a la que le pongo el ojo ya no tiene salvación Yo soy, yo soy el vampirito que le gusta el vacilón Y a la que le pongo el ojo ya no tiene salvación Un día tuve una novia y de ella me enamoré Pero a los cuatro días la sangre yo le chupé Después vino mi suegra con flores al panteón Pero estaba tan fea que esa fue su salvación Yo soy, yo soy el vampirito que le gusta el vacilón Y a la que le pongo el ojo ya no tiene salvación Yo soy, yo soy el vampirito que le gusta el vacilón Y a la que le pongo el ojo ya no tiene salvación ¡Vos no! ¡El vampiru! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!